buenos días bienvenidos de nuevo a mi vida en bits esta vez después de una larga temporada en que no he hecho ninguna adquisición y por lo tanto ningún unboxing esta vez con el unboxing de el amigo proud de la línea masterpiece de takara tommy uno de mis personajes favoritos por la re biografía que le han hecho al personaje en los cómics de y de w no tanto por la muerte casi absurda que tuvo en la película del 85 pero bueno vamos a lo que nos compete al unboxing primero un análisis de la caja la cual me vino este levemente fallada levemente maltratada tenemos como siempre el fondo mate con la fotografía del masterpiece en glossy por el lateral tenemos una foto de proud en pose sosteniendo el arma por otro lado tenemos la fotografía de prob en modo alterno en la parte inferior de la caja tenemos muchas letras en japonés que entendemos es más la licencia de la nissan que esta vez no es un sticker sino que viene impreso en la caja lo cual me da un poco de desconfianza esperemos de que no sea un ca o camuflado el número de producción de este masterpiece que está acá no en la parte posterior tenemos muchas letras en japonés también la escala con optimus prime no donde vemos que también puede ingresar en el trailer de optimus prime cabe perfectamente en modo alterno visto desde la parte superior los accesorios con los que vienen según esto solamente vienen con dos accesorios una pistola un kart y el manual más el mismo problemo alterno algunas fotografías de probable en posición más nada bueno así sin más bueno faltaba la parte superior en la parte superior tenemos letras plateadas transformer masterpiece more than meets the eye la cara tommy y la categoría a la que pertenece nuestro amigo problem que es el estratega militar de cybertron masterpiece número 17 muy bien ahora sí sin más vamos a proceder al al unboxing para ver qué es lo que tenemos aquí no hay nada más en la caja y lo primero que tenemos es este una bolsita con el car el que nos tiene acostumbrados ya este la cara como siempre vuelvo a repetir los cards son bastante lábiles me gustaría que fueran más consistentes los carnet a cara pero se agradece el arte que es un arte increíble imagínense este arte en un póster sería pero genial más que genial en la parte posterior del cart tenemos fotografías de el masterpiece tanto en su modo robot con su modo alterno y por supuesto el bios que no lo entendemos porque está en japonés digamos la tarjeta por acá tenemos también este este panfleto con un código qr que no lo he escaneado una clave que tampoco lo he utilizado si alguien se beneficia bien ahí no lo sé y tenemos el por supuesto el manual el manual pro de cómo transformarlo no y algunas fotografías tanto en su vista posterior lateral y anterior y en modo alterno lateral anterior posterior superior fotografía de modo alterno fotografía de modo robot tenemos acá el arma tendrá alguna clase de maña si parece que sí y donde se coloca este también se puede colocar en la parte superior en la sirena y en la fotografía del modo robot y acá ya tenemos un detalle de los cañones que pueden ir a este escondidos o pueden ir colocados no y por supuesto el manual de cómo transformarlo trataré de transformarlo en el vídeo de una manera sin necesidad de manual este no sé cómo es esto necesitamos y ahora sí a ver cajita ya no utilizamos adiós bueno el viene en tacara generalmente nos tiene acostumbrados a mandarnos en modo alterno el modelo en hasbro lo mandan en modo robot si no me equivoco y bueno lo primero eso ya es bastante importante porque si no rodara tendríamos un pequeño problema viene con el arma que aparentemente vemos que no pensé que se plegaba pero parece que no parece que no se pliega bien aunque pareciera no pareciera que tuviera acá un pin pero no quiero forzarlo ni quiero que esto se me logre en la parte inferior bueno vemos todos los detalles de nuestro amigo pro está muy 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 bonita la figura se siente fría el tacto pareciera como si fuera daicas pero sabemos de que no es daicas el detalle de los aros pintados es todo un masterpiece el logo de nissan no está acá los espejos en realidad es una muy 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 bonita figura en modo alterno hasta ahora por lo que voy viendo muy bonita figura acá está el puerto donde se coloca el arma si es que uno desea a ver vamos a ver para que esto sí se 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 seventiega si se plegaba esto se compliega se pliega utilisas valores arbitrarias de telas y ahi tenemos a prole con su arma apuntandos de un poco asi arriba ¿no? Yo vean con esto se pone la percentenłam esto se pone así Hay Esto se tiene que volar Parece que se volcó un poquitito Así Pero siempre termina como que un poco Ahí está Así está Con su arma en la parte superior Bien, vamos a tratar de transformarlo De manera intuitiva Siempre he dicho que Transformarlo de modalidad alterna a modalidad robot Es mucho más fácil que transformarlo de modalidad robot a modalidad alterna Por lo pronto Estamos viendo que acá hay unos detalles Están las piernas para acá Los brazos están acá Así que la transformación parece no ser tan complicada Veamos Por lo pronto Sacudimos un poquito Para Ahí está Jalamos un poquito Y sacamos las piernitas Separamos acá Ahí está Lo separamos Las puertas Aparentemente Uy, uy, uy Las puertas se abren Este es un detalle Es un detalle En modo Se abren las puertas En modo En modo vehicular Vamos a ver si lo podemos volver a retransformar Para que se vea el detalle de la puerta Ese es un plus realmente Ahí está Ya está Ya está El detalle de que se abra la puerta Es un recontra, recontra plus Porque le da, digamos, más verosimilitud al modelo ¿No? Se le abre ambas puertas Es un... Pero tienes que abrirlo un poquito Para que puedan abrirse ¿No? Ahí está Eso le da un poco más de verosimilitud al modelo alterno Pero bueno Sigamos Estábamos en plena de transformación Se separan acá Se separan acá Vemos ahí los cañones de Prol Y acá tenemos La transformación es bastante similar a su modo Pero antes Un segundo Un segundo Un segundo Me había olvidado Ay, chico, chico Te olvidas de estas cosas Volvemos a transformarlo Ya está No podemos Hacer este review Y no compararlo Con su... Con su hermano De la línea Universe O Legends No sé Aquí está Por supuesto Acá no es el modelo Nissan Tiene que ser un modelo muy similar al Nissan Pero no el Nissan Por tema de derechos ¿No? Y podemos ver De que las escalas Más o menos por ahí van O sea A pesar La trompa será esta un poco más grande Pero por ahí van Por ahí van Creo que hicieron un muy buen trabajo En la línea Universe O Genkei Bueno, la línea de Legends ¿No? La línea de... La línea de los modelos Classics Por así decirlo ¿No? Listo Tenía que hacer de todas maneras Esta comparación Muy bien Comprobar Bien Ahora sí Última vez Disculpa El problema Estoy que te transformo Y que te transformo Pero tienes que comprender Que algunas veces Tenemos que hacer Algunas cosillas Está Acá tenemos ¿Cómo podemos desdoblarlo? Esto de acá Se que esto se tiene que desdoblar De alguna forma De alguna forma Se tiene que desplegar Esto de acá Estoy haciendo sin manual Aunque estoy tentado A recurrir al manual Estoy muy tentado Acá se desplegó Algo Y acá se desplegó También algo Interesante Se desplegó Pero Mejor lo volvemos a plegar Porque no sabemos Por qué es Que se ha desplegado Esto acá Sí Lo sé Siempre me demoro En esa parte En la parte De las transformaciones Pero recuerden Es la primera vez Muchachos Es la primera vez Que estoy haciendo Esto de acá Por aquí Por aquí Abajito Esto se Como hacemos Esto Supuestamente Esto se Se abre Para un lado Muchas veces Las instrucciones Dicen una cosa Pero Al momento De que nos encontramos Con la situación Es otra cosa Supuestamente Estas dos cositas De acá Se van hacia abajo Plap Plap Y plap Eso es Una vez que hacemos esto Debería de quedar libre Esta parte Para poder Para poder Rayos 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 Ya sé Mis unboxing Son un poco Soporíferos Cuando Tengo que hacer Las transformaciones Pero Es lo que hay muchachos Es lo que hay Ahí está No sé que hice Espero no haber desmembrado Algo A ver Brawl Lo lamento Sé que estás sufriendo Con mis Transformaciones Esto debería De poder Separarse De alguna forma Ahí está Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Ahí está Muy bien Esto se separa así Ya que también Podría Tendría que Poder hacer lo mismo Ahí está Ya hicimos esto Ambas cositas Y ahora Y ahora Bajamos esto Bajamos esto Bien Ya lo hemos desplegado Fotorreferencial Fotorreferencial Vamos a ver Vamos a ver Lo fotorreferencial Muy bien Tenemos que esto Tiene que Formar El pie Por supuesto Esto tenemos que Plegarlo Y esto Y esto De acá También tenemos que De alguna forma Se transforma En una especie De piecito Ahí está Pie 1 Y acá tenemos El pie 2 Esto se pliega Ahí está Se pliega así Se pliega Más o menos así Así Y así Bien Ya tenemos Ambos pies Me parece Más o menos Ahora Tenemos que Asumo Girar esto Porque la cintura Está ahí La puedo ver Pero antes De girar Vamos a desplegar Los brazos Están aquí Abajito Desplegamos los brazos Esto es más fácil Solamente se jalan Hacia abajo Desplegamos los brazos Si es bastante fácil En realidad Y Si lo vemos De perfil Aquí está La cabeza De nuestro amigo Prol Seguramente Tendríamos que Primero vamos a Girar toda la cintura Giramos la cintura Bien Y bajamos Ponemos el lombrito A ver A ver A ver A ver Esto tenemos que subirlo Para que los brazos Queden a una altura Que deberían de quedar Bien Bien Ahí está Uno Uno de los brazos Y ahí está El otro de los brazos Ya está Ahora bajamos esto Y Ajá Se levanta esta Esta pequeña pestaña De acá Esto estaba así Esto estaba así Le estamos levantando Y sacamos la cabeza De nuestro amigo Prol Por fin Prol Viste la luz Viste la luz Los cañones Están acá en la espalda Tenemos que sacarlos Hacia adelante Uno Y dos Plegamos esto Esta pestaña Y acá hay dos Pines Que tiene que encajar En estos dos puertos Debo decir que Si es regularmente Intuitiva La transformación Falta algo Si falta Que esto encaje Aquí hay Una pestaña Y aquí hay otra pestaña La pestaña tiene que ir por delante Asumo No, asumí mal Jeje Asumí mal Aquí A ver A ver Esto de alguna forma Tiene que encajar Ahí está Encajó Hizo clic Y ya está No sé Pienso que de repente Esto tendría que ir Un poquito más abajo Pero Para efectos prácticos De solamente hacer Esta pequeña Revisión Unboxing Creo que ahí está bien Por lo que voy viendo En la imagen Seguro que más adelante Ya descubriré Algunas otras cosillas Que se me han pasado Bien Ya está Salió medio pichugón Tendré que subir Esto un poquito Para que podamos verlo En toda su Magnitud Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El amigo Me late Que algo No ha encajado Donde debería encajar Ya lo descubriré Como les digo Esto solamente es para propósitos Del unboxing Ya está Y por supuesto Es una excelente figura No estoy seguro Voy a tener que revisar A ver si es que Me han dado un KO O me han dado un original No lo sé Por el momento Pareciera que fuera Un original Por muchas cosas Que estoy viendo El logo De la insignia Octobots Que está muy bien Impreso Supuestamente El número de serie Que está acá No sé si lo pueden ver H0518 Está acá Tommy Aquí dice Tommy En China Voy a tener que revisar A ver si es que No me han Dado gato por liebre Pero por el momento Parece que Que no 5 518 Dice acá Ahí está 518 Dice en el bajo relieve Acá Y 518 Dice acá Podría ser Que no sea un KO Después de todo Porque los números De serie Correlacionan Como ven Ahora si La comparación Con su contraparte De Legends Bueno Universe Genkeis En realidad son Legends O sea Son Ahí está Van más o menos También por ahí Con la talla Debo decir Que la cabeza De este Prol Universe O Genkei De la línea Classics Por así decirlo No es No te caigas Prol No te caigas No es la cabeza Que venía Originalmente Con la figura Es un upgrade De Perfect Effect Que le queda Muy 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 bien Este Para mí El masterpiece Es hermoso Por donde lo mires Está muy bien Detallado En su modo alterno El rostro También está bien Esculpido Hay unas pequeñas Decoloraciones Acá Pero son mínimas Por lo demás Muy bonita figura Por la parte posterior Vamos a ver ambos Por la parte posterior En realidad Se parecen mucho 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 En la transformación Y en todo Creo que Solamente han pulido Un poco La transformación Del 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 classic Del que viene Del Genkei O el universe Y lo han hecho Un poquito más estilizado Nada más Entre esto Es Básicamente Es lo mismo Básicamente Es lo mismo Muy buenas figuras Ambas ¿No? Bueno En el caso Del clásico Universe Puedes colocar El arma Aquí atrás ¿No? Lo cual suena Medio raro Los misiles Del Universo Que ahí también Son misiles No cañones Como acá El arma Del amigo Proll Vamos a colocársela ¿Se podrá colocar Acá atrás? Vamos a ver Creo que no Creo que ese truco Solamente resulta Con Aunque acá Podría ser Atrás Podría Atrás Puede ir Colocado También En lateral ¿No? Pero bueno Vamos a colocarle Donde se debe colocar En la mano Para colocarle Según el manual Tenemos que Primero abrir la mano Esto tiene Vamos a Primero Estaba en modo vehículo Ahí está Esto tiene Un puerto Perdón Un Sí pues Un pin Tiene un pin acá Que tiene que encajar Con este puerto Que está acá de la mano ¿Ya? Antes de cerrarla ¿No? Así que vamos a colocarlo Ahí está Encajó perfectamente En el puerto Lo tanto así Que sin necesidad De cerrarla El arma Está El arma Está bastante Fija Primero encajan El pin En el puerto Ahora sí cierran Para efectos estéticos Y ya está Nuestro amigo Nuestro amigo Prol ¿No? Excelente figura No te caigas Prol Se puso celoso Y al otro También le vamos a colocar Su arma Para que los dos Estén a la par El arma Del Prol Universe Es Esta Y ahora sí Ambas figuras Con su arma Muy buena figura Muy buen masterpiece Y bueno Eso ha sido todo Por el momento Si les gustó el video Denle like Se los agradeceré Y sin más Como siempre les digo Mi pérdida es su ganancia Si les gustó Denle like Le vuelvo a repetir Y esto ha sido todo Esto ha sido Mi vida en bits Muchas gracias Gracias